A 15 días de la jornada electoral suman ya 59 mil 500 ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que ya devolvieron su paquete electoral y ya están resguardados en las instalaciones de la bodega central del Instituto Nacional Electoral. Esto representa el 33% de los 181 mil 256 paquetes electorales postales previstos para enviarse a los connacionales que residen en el exterior, manteniendo una tendencia ascendente. Por otra parte, el INE ya entregó por medio del servicio de mensajería más de 165 mil paquetes electorales postales a los ciudadanos en el extranjero, lo cual equivale al 91.5% del total que se registraron para votar desde el exterior. Al igual que en la organización de las elecciones más grandes que hasta ahora han tenido verificativo nuestro país, el INE dispondrá de todos los elementos humanos para llevar a cabo esta logística y escrutinio y cómputo en completa coordinación a fin de garantizar que los votos de los connacionales sean contabilizados y registrados, además de sumados a la votación emitida en territorio nacional.